En alguna ocasión Sin importar el lugar La semilla de la salle Comenzó a germinar La salle somos nosotros Entrelazados del corazón Nos une un mismo espíritu Nuestra misión es dar amor Hoy la salle nos reúne Como una prueba más De que juntos lucharemos Por el mismo ideal Ilusiones y entusiasmo Lo que traen de llegada Compromiso y amistades Lo que se llevará La salle somos nosotros Entrelazados del corazón Nos une un mismo espíritu Nuestra misión es dar amor Siempre unidos lograremos Mejorar Nuestro mundo necesita Las sallistas de verdad La salle somos nosotros Entrelazados del corazón Nos une un mismo espíritu Nuestra misión es dar amor Las salle somos nosotros Entrelazados del corazón Nos une un mismo espíritu Nuestra misión es dar amor La salle somos nosotros La salle somos nosotros Entrelazados del corazón Nuestra misión es dar amor La salle somos nosotros Entrelazados del corazón Nuestra misión es dar amor Muy buenas tardes Familia la sallista Y a todos los que nos acompañan En este hermoso proyecto Gracias por conectarse con nosotros Esta tarde desde sus casas Les saluda Mariola John Coordinadora de Psicopedagogía Del Colegio de la Salle de Panamá Hoy en este espacio en vivo Daremos inicio a nuestra campaña De convivencia pacífica Pero antes de continuar Quisiera explicarles De qué se trata esta campaña La campaña de convivencia pacífica Se ha realizado en nuestro colegio Por varios años Y surgió con el objetivo De promover y reforzar Una convivencia sana Entre los miembros De la comunidad educativa De nuestro colegio Y así poder prevenir Situaciones de conflicto A lo largo de los años Durante la campaña Hemos desarrollado diferentes temas Por ejemplo El acoso escolar Y el ciberbullying Tenía una duración de varios días En los cuales realizábamos Algunos talleres En los salones de clases Nuestros estudiantes Por lo general De un décimo Y duodécimo grado Colaboraban intensamente Para llevarla a cabo Recibían un entrenamiento Por parte del equipo De psicopedagogía Y eran ellos Nuestros líderes multiplicadores De mensajes positivos Durante los talleres Con el acompañamiento De nosotras Las psicólogas A ustedes Queridos estudiantes Si nos están escuchando Les estamos siempre Muy agradecidas Este año Adaptándonos A la situación actual Decidimos realizar Esta conferencia Y tener como marco El tema de la resiliencia Queremos que este tema Es muy importante Que se siga reforzando Especialmente En estos momentos En los cuales Podemos estar atravesando Por situaciones difíciles Todos De alguna manera Estamos sintiendo El impacto emocional En nuestras vidas Y necesitamos desarrollar Recursos internos Y de afrontamiento Para adaptarnos A las circunstancias Y poder seguir adelante De esta forma Si nosotros Estamos fortalecidos En este aspecto Tendremos mayor Estabilidad emocional Y por ende Mejores relaciones Con las personas Con las que convivimos Con las que interactúan Con nosotros En un momento incierto O de crisis La resiliencia Se convierte En un valioso recurso Que nos permite Navegar Por aguas turbulentas Nos da una clave Para enfrentar Un mundo lleno De sorpresas Y de cambios Ana Forés Y Jordi Grané Expresan Que la resiliencia Es un acto cotidiano Que podemos entrenar Con pequeños detalles Esperamos Que puedan ser ustedes Familia lazayista Entes multiplicadores De esta hermosa campaña Y puedan transmitir A los demás Que a pesar De la adversidad Si hay esperanza Antes de iniciar Con la conferencia De hoy Nos pondremos Bajo la mirada Protectora De nuestro Señor Con la oración Acordémonos Acordémonos De que estamos En la santa presencia De Dios Adoremos En el nombre del Padre El mismo Del Espíritu Santo Amén Gracias Señor Por estar con nosotros En medio De los momentos Difíciles Gracias Porque no nos has Abandonado Con tu miedo Tú Que superaste El sufrimiento Con el gozo De elevar La oscuridad Que haya En nuestros corazones Amén San Juan Bautista De la Salle Ruega por nosotros Viva Jesús En nuestros corazones Por siempre En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén En un mundo tan cambiante Como el de hoy Ser resiliente Nos ayuda a enfrentarnos A los problemas De la vida A las situaciones adversas Que nos podemos ir encontrando En estos momentos Deseamos presentarle Un video alusivo A esta hermosa campaña El cual Se ha elaborado Con mucho cariño Para cada uno de ustedes La finalidad De este video Es resaltar La importancia Y beneficios Que tiene ser Una persona resiliente Dotándoles De inspiración Y motivación Para la aplicación En la vida diaria Confiamos Que sea Para cada uno De ustedes El soporte necesario En cualquier adversidad En sus vidas Y recuerden Todos pasamos Por dificultades Tanto grandes Como pequeñas La diferencia Está En demostrar A la vida Que tan resilientes Somos Para afrontarlos Apreciada familia Lazayista Estudiantes Educadores Y padres De familia Acordémonos De que estamos En la santa presencia De Dios Hoy damos Hoy damos inicio A nuestra campaña De convivencia Pacífica Que tiene como Objetivo Redescubrir La riqueza humana Presente En cada uno De nosotros Recordemos Que el principio De toda convivencia Está en la capacidad De amarnos Y de valorarnos Si nos valoramos A sí mismos Podemos valorar A las personas Que están A nuestro lado Hoy Hoy La vida Que Dios Siempre Les bendiga Viva Jesús En nuestros corazones Querida comunidad Lazayista De Panamuch Lo importante Que sepamos Que es la resiliencia Y la resiliencia No es más Que la capacidad Que tienen las personas Para afrontar Las dificultades Y las adversidades Para poder tener Sus metas Y sus proyectos futuros Igual como Lo estamos haciendo ahora Cada uno de nosotros Tiene esa capacidad De ser resilientes Y tú ¿Cómo estás desarrollando Tu resiliencia? Soy resiliente Cuando le doy Un propósito a mi vida Persigo lo que me apasiona Y me enfoco En mis talentos Soy resiliente Porque mantengo Una actitud positiva Y me acerco A personas Que me motivan A ser mejor Soy resiliente Cuando soy flexible Soluciono los problemas Acepto los cambios Y me adapto A la situación Soy resiliente Cuando confío En mí misma Creo mis propios proyectos Y los encomiendo A Dios Ser resiliente Me ayuda a tener mejor Salud física Y mental Pensamientos más flexibles Y mejor manejo De las emociones El tener resiliencia Nos permite Poder ayudar A las demás personas A tomar una actitud Positiva ante la vida Sin juzgarlas El tener resiliencia Nos permite Hacerles frente A todo tipo de situaciones Aprendiendo De las dificultades El tener resiliencia Nos permite El poder Vivir más satisfechos Y tener Mejores resultados En el trabajo Y en la vida Recuerda que el lema De nuestra campaña Es Grandes cosas Son posibles Con resiliencia Podemos lograr Grandes cosas Para el cambio En nuestra vida Te invitamos A aprovechar Esta campaña Y recuerda siempre Que con la ayuda De Dios Tú puedes considerarte Desde ya Un arquitecto De tu propia vida De tu propia felicidad Viva Jesús En nuestros corazones Por siempre Después de ver Este hermoso video Donde diferentes miembros De nuestra comunidad educativa Expresan distintas formas De ser resilientes Continuaremos Con la presentación De nuestra expositora De esta tarde Nuestra invitada Es la psicóloga Mariana Plata A quien le agradecemos El haber aceptado Esta invitación Buenas tardes Mariana Muchas gracias Por estar con nosotros Y pues formar parte De este proyecto De nuestra comunidad educativa El Colegio La Salle Te da la bienvenida Mariana va a abordar El tema La resiliencia comunitaria Para fortalecer La convivencia escolar Y familiar Pero antes Quiero comentarles Un poquito De su trayectoria profesional Mariana Es psicóloga clínica De niños y adolescentes Escritora Y educadora Es egresada De la Universidad Católica Santa María La Antigua Con una maestría En psicología clínica De niños y adolescentes Es coautora Del libro Rompamos el silencio Sobre la prevención Del suicidio Y además Funge como subcoordinadora Del programa Sanamente De la Fundación De Relaciones Sanas Su misión Para hablar Para hablar sobre este tema Tan importante La verdad es que En esta época De pandemia Yo he podido Tener la oportunidad De conversar En algunos espacios Sobre el concepto De resiliencia Y me hace Y me hace muy feliz Y el día de hoy Y el día de hoy Pues me han invitado Para hablar Sobre la resiliencia Que es una capacidad Tal cual Como vimos en el video Y como vimos Con los testimonios De docentes Y de estudiantes A la par Es una habilidad Invaluable Para los seres humanos Y particularmente En este momento Donde estamos Atravesando Tantas dificultades Tener resiliencia Resulta Una Parte Importantísima Para poder manejar Nuestra salud mental A mí siempre Me gusta empezar Mis presentaciones O mis Mis charlas O estos espacios Un poquito De compartir Con definiciones De lo que me refiero Cuando hablo Acerca de un tema Y yo creo que es importante Empezar El día de hoy Con la definición De que es resiliencia Hemos visto Para varias personas Tiene una Un Un significado Diferente O tiene un valor Diferente Y la La resiliencia Para mí Es La capacidad Que tenemos De afrontar Las adversidades De la vida De una manera Creativa ¿Y por qué hablo De una manera creativa? Porque a lo largo De nuestra vida Se nos van presentando Diferentes dificultades Y se nos van presentando Diferentes problemáticas Que tenemos que encontrar La manera De resolver Muchas veces La resiliencia Se desarrolla A partir de Cuando una estrategia Para resolver Un problema No funcionó Y yo tengo que desarrollar Una estrategia diferente Lo vemos en el caso De la pandemia Y lo vemos en el caso De la cuarentena Cuando al inicio Se nos dijo Pues que íbamos a estar En confinamiento Y que nos teníamos Que quedar en casa Porque estaba ocurriendo Esta situación sanitaria Esta crisis sanitaria Y cuando eso ocurre Todo nuestro plan A De cómo nosotros Habíamos fantaseado E imaginado Nuestra vida Estos primeros Seis meses Siete meses Del año De la noche A la mañana Tuvo que cambiar Yo tuve que adaptarme Y crear un plan B En función del colegio Por ejemplo Para los docentes Se vieron ante la tarea De adaptar Y reconstruir Su currículum Académico A través de El formato online Para Los estudiantes Se vieron ahora Ante la dificultad De ya no poder ver A sus compañeros Ni a sus amigas Ni a sus amigos En un espacio físico Donde antes podía pasar Donde antes podías Pasar el recreo Y estar entre clases Caminando con tu mejor amiga O con tu mejor amigo Para llegar al salón Y para los padres de familia También ha representado Un reto Porque se han tenido Que cambiar A un teletrabajo O quizás Sus trabajos Se han visto definidos O se han visto desafiados Por esto Quizás con menos horas O quizás con Suspensiones de contrato O diferentes realidades Y a su vez Han tenido que adaptarse Para poder Cumplir Con las expectativas De teletrabajo Así como con las expectativas De la educación a distancia Entonces cuando esto ocurre Nos vemos entonces Ante la necesidad De desarrollar un plan De cuando ya nos habíamos Hecho la fantasía De quizás Cosas que iban a pasar En estos primeros seis meses Quizás personas Que habían deseado Un cumpleaños O que habían deseado Una celebración O que tenían en mente Un viaje O que tenían en mente Un proyecto Para la casa Ahora nos vemos Ante la pérdida De esas De esos Planes A O la pérdida De esas De esas diferentes Situaciones Que ya no van a poder ser Por un tiempo Y cuando esto ocurre Y por qué para mí Es importante hablar De las pérdidas Porque no podemos Desarrollar la resiliencia Si no tenemos pérdidas Yo no puedo Desarrollar Una herramienta Para adaptarme A las situaciones De la vida Si yo no Tengo dificultades De las cuales Me tengo que recuperar Entonces en este sentido Por eso es tan importante Decir Que la resiliencia Y los duelos Que son estas pérdidas Significativas Son como primos Hermanos En el sentido de Toda la vida De un ser humano Vamos a atravesar Por pérdidas En todos los momentos De nuestro De nuestro desarrollo Evolutivo Cuando somos niños Y pasamos a la adolescencia Cuando estamos en la adolescencia Y vamos a pasar A la universidad O vamos a pasar A un trabajo Pérdidas también Significativas De Roles Que antes cumplíamos Que ya Vamos a cumplir Un rol diferente Cada vez que crecemos Estamos Abriéndonos A algo nuevo Pero también Estamos dejando Algo atrás Y cada vez Que dejamos Algo atrás Eso representa Una pérdida Y eso representa Un proceso De duelo En esta pandemia Ha ocurrido lo mismo Cuando yo les decía Todas estas fantasías Que nos habíamos hecho Y todas estas cosas Con las cuales Nos imaginábamos Que iba a ser Nuestro futuro Pareciera que de la noche A la mañana Ahora nos vemos Ante la necesidad De crear Una realidad Diferente A mí me gusta Más hablar De la nueva Realidad Porque yo creo Que más allá De algo normal O algo que se siente Normal Es importante Hablar De lo que está Pasando ahorita Mismo Y practicar Esa aceptación Y cuando Atravesamos Esas pérdidas O atravesamos Esos duelos Eso nos hace Más fuertes Por ende Nos hace Más resilientes Para que la próxima Vez que tengamos Una pérdida O tengamos un duelo La podamos afrontar De una manera Mucho más sana Y de una manera Mucho más Empática De una manera Mucho más responsable Y de una manera Mucho más Integrada Con Las herramientas Emocionales Con las cuales Cuento En ese sentido La resiliencia Se ha desarrollado Y esta resiliencia Que todos y todos Tenemos hoy en día Se ha desarrollado A partir De dificultades Y de problemas Que hemos tenido A lo largo De nuestra vida Ya sean Cambios de carrera Rupturas de relaciones Pérdidas de amigos Cambios de empleo Pérdidas físicas De seres queridos También Cada dificultad De nuestra vida Nos ha traído A este momento Y nos ha creado La resiliencia Y la fortaleza Para afrontar Esta pandemia También Y es importante Cuando hablamos De esto Hablar de Que no es solamente La resiliencia Individual O sea Yo como ser humano Y como persona Individual Tengo mi cajita De herramientas Emocionales Pero a lo largo De la historia De la humanidad Nosotros A nosotros Nos ha tocado Adaptarnos A nuevas situaciones Y lo hemos logrado Hemos tenido momentos Difíciles Como sociedad Como país Como mundo Que hemos podido Afrontar En equipo Y de los que Nos hemos podido Recuperar En equipo También Esto es importante Para mí decirlo Cada vez que yo hablo De la resiliencia Porque A veces Pensamos Que estamos Atravesando Esto solas Y que estamos Atravesando Esto solos Cuando en realidad Lo estamos Atravesando En comunidad Y es a través De esa comunidad Como los espacios Como estos Y de esta convivencia Que podemos acordarnos De estas herramientas Emocionales Que todos tenemos Para poder En equipo Manejar Esta situación Fíjense En las estrategias Que ha pedido Que han pedido Las autoridades Médicas Que tengamos En mente Las autoridades Médicas Nos han pedido Que nos quedemos En casa No solo Para protegernos A nosotros mismos Sino también Para proteger A los demás Para proteger Al prójimo Entonces no solamente Lo estamos haciendo A nivel individual Sino que también Lo estamos atravesando A nivel colectivo Y esta resiliencia Es importante Tenerla presente Conocer Que empieza Conmigo Y que una vez Que yo tengo Esas Habilidades Y una vez Que yo tengo Esas herramientas Entonces yo puedo Apoyar al otro A mí me gusta Mucho usar La metáfora De los aviones Por ejemplo Cuando nos dan Las indicaciones De si hay turbulencia O si hay una situación De peligro Que nos dicen Pónganse Su mascarilla Primero Y luego Le ponen La máscara De oxígeno Al que está al lado Yo no puedo Estar ahí Para el otro Yo no puedo Conectar Con el otro Y yo no puedo Poder apoyar Y tener empatía Con el otro Si yo no estoy Practicando eso Con lo mismo Primero Entonces es súper importante Cuando hablamos De la residencia Conocer Que para sanar En comunidad Primero hay que sanar Yo Para yo Tener a mi familia A salvo Yo tengo que estar Bien yo Y para que mi familia Pueda mantener A mi sociedad A salvo Mi familia Tiene que estar A salvo también Y acordarnos Que cada uno Tiene una responsabilidad Importantísima E invaluable En el sentido De poder Recuperarnos De esta pérdida Y poder adaptarnos A lo que está Ocurriendo Hoy en día Y por qué Es tan importante La resiliencia Precisamente por eso La resiliencia Nos permite Adaptarnos A los cambios Y si hay algo Que nos ha traído Esta cuarentena Es la certeza Que la vida Es impredecible Yo puedo Hacerme un plan De algo Que quiero Que pase En seis meses Y nada me garantiza Que eso va a pasar Esta cuarentena Nos ha obligado A vivir De una manera Drástica De vivir De una manera Donde tenemos Que estar Presentes Y tenemos Que estar En el aquí Y el ahora Porque Lo que está Ocurriendo Actualmente Es que un día Ocurre algo Y al día Al día siguiente Ocurre una realidad Donde nuestra realidad Cambia drásticamente Y la resiliencia Entonces Teniendo eso en mente Y sabiendo que Por más de que yo pueda Hacerme planes del futuro Y por más de que yo pueda Fantasear de mi futuro No hay nada que yo pueda hacer Para controlarlo Lo que yo sí puedo hacer Es estar en el aquí Y el ahora Y manejar Las cosas que tengo Y las cosas que tengo A mi alcance Hoy en día Y esta resiliencia Me permite a mí Poder ver Nuevas oportunidades Ver nuevos caminos Y fortalecerlos Fortalecernos Ante una nueva habilidad Ante una habilidad Que nos permite También unificar Lazos familiares Y sanar Yo les decía Hace un ratito Que si yo no estoy bien Yo no puedo estar Para los demás Si yo no estoy sana Emocionalmente Yo no puedo ayudar A otra persona A sanar emocionalmente Mi trabajo se va a ver reducido Entonces es súper importante Para los padres de familia Que están escuchando Y los estudiantes Que están escuchando Y cualquier parte De la comunidad Del colegio La SAE Que esté escuchando esto Ahorita mismo Entender Que el ambiente familiar En este momento Posiblemente está cargado Con muchas emociones Posiblemente está cargado Con miedo Posiblemente está cargado Con incertidumbre Con desesperación Con desesperanza Con temor Con estrés Con ansiedad Y si yo no estoy Monitoreando Esas emociones En mí Primero No hay forma Que yo monitoree Esas emociones En mi familia Y no hay forma De que yo pueda ir Poquito a poquito Manteniendo el vaso emocional Bastante equilibrado Porque lo que termina pasando Y cuando hablo De vaso emocional Me refiero a que Pasan cosas Todos los días Que van llenando Nuestro vaso emocional Hasta que ocurre algo Que es la gota Que derrame el vaso Entonces Yo la forma En la que lo explico A veces Es que por ejemplo Estamos sintiendo Todas estas emociones Miedo Tristeza Incertidumbre Estrés Etcétera Y pasa algo Al día siguiente Veo una noticia Que me deja Muy desesperanzada Y yo no tengo Un espacio Para comunicar Ni para identificar Esa emoción Mi vaso emocional Se va a seguir llenando Y pasa otra cosa Otro día Donde me entero Que un familiar O un ser querido Tiene Ha presentado síntomas Y está haciéndose La prueba Y vuelve a crecer El miedo Y yo no tengo Espacio para expresarlo Si yo no estoy Monitoreando Ese vaso emocional Y no estoy Monitoreando Mis emociones A ver Cómo se van Manifestando En mi día Y cómo se van Manifestando En mi vida Corro el riesgo De que algo pase Que sea la gota Que derrame El vaso emocional Entonces en esa misma semana La misma semana Donde les he contado Todas estas cosas Ocurre algo Como por ejemplo Se me olvida Se me olvida Recoger La basura O se me olvida O limpiar Un plato O se me olvida Recoger O limpiar Un vaso Y cuando Alguien me lo dice Alguien de mi casa Me dice Oye no No limpiaste Este vaso Yo reacciono Con mucho enojo Y reacciono Con mucha frustración Y digo Pero es que tú no entiendes Que yo estoy súper estresada Y cómo la otra persona Va a entender Que uno está súper estresado Si uno no está abriendo Los espacios Para decir eso Y uno no está abriendo Los espacios Para ser vulnerable Y expresar Sus emociones Entonces esto es lo que Termina pasando A nivel individual Y ahora imagínense Y ahora imagínense a nivel De familia Donde ahí tenemos A una Dos Más personas Interactuando Entre ellos Y agregándole A las otras personas Más cositas En su vaso emocional Y haciendo que Los vasos emocionales De los miembros De la familia Se desborden Y ocurren situaciones Todos los días Que son gotas Que derraman Los vasos emocionales Entonces es súper importante Ir monitoreando Ese vaso emocional Porque si yo no lo monitoreo Me corre el riesgo De que se desborde Y cuando se desborda Termino afectándome A mí mismo O termino afectando Mis relaciones Por eso es tan importante La resiliencia Y por eso es tan importante Adaptarnos A la nueva realidad Y expresar nuestras emociones De una forma abierta Y de una forma sana Porque si yo no lo hago Entonces corro el riesgo De terminar Lastimándome a mí mismo O lastimando A las personas Cercanas a mí La resiliencia De esta forma No solo nos cuida A nosotros Sino que cuida A nuestros seres queridos También Y algunas herramientas Que podemos tener en mente Cuando hablamos Acerca de la resiliencia Son Estas son Recopiladas Por un artículo Excelente Que escribió Una colega mía Que se llama La psicoterapeuta Becky Malca Para el blog De la Fundación Relaciones Sanas Sobre 8 maneras De ser más resilientes Está en su blog Y lo pueden revisar Y ella describe Y ella describe Varias herramientas O varias técnicas O varias cosas En las que nos podemos apoyar Para ir manejando Esta situación Este estrés Esta incertidumbre Que indudablemente Todos estamos sintiendo En este momento Y ella empieza Diciendo Esta es probablemente La parte en la que yo En la charla Siempre digo Si tienen un lápiz Y si tienen un cuaderno O tienen su celular cerca O en su computador Si están viendo esto En su computador Y quieren abrir Un documento Para ir apuntando Esta es la parte Que quieren apuntar Porque esta es Cómo soy más resiliente El primer paso Para ser más resiliente Es identificar Nuestras emociones Y ya yo les hablé De esto A través de El tema Del vaso emocional Es tan importante Identificar Yo cómo me siento Pero más importante aún Es poder quitarle La culpa El juicio Y la vergüenza A esas emociones Y cuando yo hablo Acerca de este tema A mí siempre me gusta Hablar sobre una película Que me encanta Es una película de Pixar Está en Netflix Si no me equivoco Y se llama Intensamente Es una película animada Y en Intensamente Ahí vemos Diferentes emociones Vemos la felicidad Vemos el enojo Vemos la tristeza Vemos el disgusto Y vemos el miedo Y a lo largo de la película Vamos viendo Cómo la felicidad Es la que le gustaría Estar como al mando De la situación Y yo creo que eso Habla mucho De nosotros Como seres humanos Y es una de las razones Por las cuales Me encanta tanto Esta película Es porque fue Este es probablemente Uno de esos De esos datos curiosos Que los psicólogos Sabemos La película fue creada En asesoría Con otros profesionales De salud mental Neuropsicólogos Psicólogos Psiquiatras Y trabajadores sociales También Y ellos desarrollan Este concepto Que es muy humano Que es que La mayoría de las veces Si a nosotros Nos dieran la oportunidad De elegir Qué emociones sentir Probablemente No nos gustaría Sentir las emociones Displacenteras Las emociones Displacenteras Son el enojo La tristeza La frustración El miedo El estrés La preocupación Y no nos gusta Sentir esas emociones Porque se sienten Incómodas Y en esa película Nos damos cuenta De dos cosas Lo primero Es que Todas las emociones Son válidas En la película Vemos como Esta enemistad Entre la felicidad Y la tristeza Hace como Una batalla interna Y la felicidad Es la que quiere Tomar el mando Y quiere ahuyentar A la tristeza Y poco a poco Nos damos cuenta Que la tristeza Aún cuando es una emoción Que no nos gusta sentir Y aún cuando es una emoción Incómoda Tiene un valor importante En nuestra vida Y lo otro importante Que nos damos cuenta En esa película Es que las emociones No se pueden controlar Yo no puedo decidir Hoy me quiero sentir feliz Hoy me quiero sentir Emocionada Hoy me quiero sentir Eso no funciona así Por eso se llaman emociones Porque son emocionales No son racionales Yo no puedo controlar Yo como me siento Pero Si puedo identificar Esa emoción Y si puedo ponerle Un nombre Y el simple hecho De ponerle un nombre Ya le quita poder A la emoción Si yo puedo decir Estoy histérica Porque ya No quiero estar más En mi casa No tengo la necesidad De actuarlo Y actuarlo Se ve en Siendo agresiva Ni con mis seres queridos Ni conmigo misma Entonces esto De ponerle nombre A las emociones Es tan importante Porque al poder Hacer esto Yo abro el espacio Para sentir Menos vergüenza Y para sentir Menos juicio De lo que siento Y me doy Más permiso Para sentir ¿Sí? Entonces empezar Con esto De identificar Cómo me siento Aparte de que Es súper valioso Porque permite Que la emoción Se sienta menos Intensa dentro de mí Con el simple hecho De ponerle un nombre También Va abriendo el espacio Para que yo vaya Descifrando Qué es lo que necesito Entonces yo no sé Si Decir Yo me siento bien O yo me siento mal No solamente Limita nuestro Vocabulario emocional Sino que también Le pone un juicio Una culpa Y una vergüenza A las emociones Que no tendrían Por qué estar ahí En vez de decir Yo me siento mal Es mucho más sano Y mucho más productivo Decir Yo estoy enojada Y si yo digo Yo estoy enojada Entonces ya yo puedo Empezar a descifrar Lo que yo necesito Para sentirme Más tranquila Entonces por ejemplo Yo sé que si yo estoy enojada Yo necesito hablar Acerca de cómo me siento O yo necesito correr O yo necesito hacer Algún ejercicio O yo necesito Gritar en mi almohada Lo que sea Cualquiera Forma de manejar La emoción Donde no te perjudique Ni a ti mismo Ni a otra persona Es una manera válida De manejar esa emoción Y algunas veces Las personas me preguntan Bueno Qué pasa si yo no sé Cómo identificar Las emociones Que eso también es válido Porque yo creo Que muchos hemos crecido Quizás no sabiendo Cómo ponerle en obra Las emociones Y una estrategia Todas esas son señales De que yo podría Estarme sintiendo enojada Cuando yo me siento ansiosa Por ejemplo Y esto es una Respuesta fisiológica Absolutamente natural De la ansiedad Y del estrés A mí me pasa Que tengo como mariposas En el estómago Y no me dan ganas De comer Siento náuseas Cuando yo me siento así Yo puedo abrirme A pensar Bueno ¿Será que quizás Estoy ansiosa? ¿Y por qué estoy ansiosa? Y puedo empezar A curiosear Sobre cómo me siento Y ponerle un nombre Entonces empezar Por el cuerpo Es una buena estrategia Para empezar A ponerle nombre A las emociones Y la segunda estrategia Que a mí me gusta usar Es en Google Aparece como una Rueda de emociones Y esa rueda De emociones Las tienen en todos Los idiomas Las tienen en todos Los colores Donde te dicen Todas las emociones Habidas y por haber A mí me gusta mucho Cuando yo no estoy segura De cómo yo me siento Abrir esa Abrir esa Esa rueda de emociones Aparece en Google Literalmente Rueda de emociones Y a ir viendo Ok, enojo No, no es enojo Tristeza Puede ser tristeza Cansancio Sí, yo creo que es eso Y abrirme A ponerle nombre A esa emoción Entonces estrategias Hay para empezar A ampliar Nuestro vocabulario emocional Y una vez que lo tenemos Un poco más amplio Y lo tenemos más rico Entonces ya yo puedo Expresar mis emociones Ya sea con otra persona O a través de un diario O a través de escribir O a través de hablarlo Incluso decirlo en voz alta Aunque nadie me esté Escuchando También Entonces ese es el primer Paso para la resiliencia Identificar nuestras emociones El segundo paso Para la resiliencia Es practicar La gratitud Y a mí me encanta La herramienta De la gratitud Porque me parece Una herramienta Variosísima Una herramienta Hermosa Y una herramienta Que yo creo Que Es súper poderosa Y no nos damos cuenta De cuán poderosa es Porque siempre estamos Enfocados en Lo que nos hace falta Siempre estamos Enfocados en lo que no tenemos Bueno No tengo No tengo oportunidad Para salir No tengo oportunidad Para ir a ver a mis amigos No tengo oportunidad Para ir a Comer con mi pareja O con mi familia O lo que sea ¿Qué cosas sí tengo? Y la gratitud Me ayuda a mí A poder poner esto En perspectiva Y agradecer Por las cosas Que sí tenemos Hay muchas cosas En esta pandemia Por las cuales No tenemos control Hay muchísimas cosas Que se nos salen Se nos salen De las manos No podemos manejar No tenemos una voz Yo no decido Lo que el Minza Va a decir Yo no decido Lo que En las conferencias De prensa Van a decir ¿Qué cosas sí tengo control? Bueno Yo tengo control Sobre mi salud Yo tengo control Sobre proteger Mi salud mental Yo tengo control Sobre proteger A mi familia Y el simple hecho De que estén aquí Conectados Es una buena oportunidad Para expresar gratitud Doy gracias De que tengo Un espacio Para poder Pensar en estas cosas Y para poder Hablar de estas cosas Y esta gratitud Nos permite a nosotros Nuevamente Minimizar Las emociones Displacenteras Minimizar La ansiedad Minimizar El miedo Minimizar La incertidumbre E intensificar Las emociones Placenteras Sentirnos Más tranquilos Sentirnos Más en el aquí Y el ahora Enfocarnos En lo que sí tenemos La tercera herramienta Para ser más resilientes Que les quiero mencionar El día de hoy Es la autocuriosidad La autocuriosidad Es esta capacidad Que tenemos Para el Estoy leyéndome Un libro De un doctor Que se llama Mark Brackett Que es El fundador De El centro De inteligencia Emocional De la universidad De Yale Y él habla Sobre La importancia De ser científicos De las emociones Y él cuando habla De ser científicos De las emociones Se refiere a En vez de ser jueces De las emociones De yo no me debería Sentir así O yo no debería Estarme sintiendo triste O yo no debería Estarme sintiendo bravo Es lo que dices Eso no funciona Eso es lo que hace Es que le agrega Más vergüenza A la emoción Y hace que no Podamos entender Por qué es que Te sientes así Ser un científico De la emoción Nos permite a nosotros Tener autocuriosidad Y poder pensar Bueno ¿Por qué me estaré Sintiendo de esta forma? A mí me gusta mucho Utilizar en este ejemplo O cuando hablo De este tema Hablar sobre Por ejemplo El sueño A muchas personas Esta pandemia Puede ser el sueño Puede ser la alimentación A muchas personas En esta pandemia Sus ciclos de sueño O sus hábitos alimenticios Se han visto afectados Se han encontrado Durmiendo menos O teniendo insomnio O comiendo de más O comiendo de menos O comiendo a de solas Un juez de la emoción Diría Estoy durmiendo súper mal Y tengo que acostarme Más temprano O tengo que Ponerme alarma O tengo que hacer esto Para poder dormir bien O tengo que Tomarme la tonina O lo que sea Un científico De la emoción Se abriría a pensar Ok Yo antes de la pandemia Estaba durmiendo Súper bien Estaba durmiendo Mis ocho horas Y ahora no estoy Durmiendo tanto ¿Qué está pasando? Bueno Yo antes de dormir ¿Qué es lo que hago? Veo una conferencia De prensa Ok ¿Y cómo me hace sentir Ver una conferencia De prensa? Ok Ver las conferencias De prensa Me hace sentir Súper ansioso Y con mucho miedo Eso ya significa Que estas emociones Podrían estar impidiendo Que yo tenga Un sueño reparador Y antes de Ver a esta conferencia De prensa ¿Qué pasa en mi día? Bueno Estoy súper estresado Porque estoy en el trabajo En el teletrabajo Y estoy en reuniones Y estoy viendo La escuela de mis hijos Y estoy viendo esto Y estoy viendo esto Ok Estamos hablando De que todo un día Hay un alto nivel De estrés Y estamos buscando Oportunidades Para manejar el estrés Estamos hablando Dejando el celular Por una hora Cuando vamos a comer Estamos Haciendo ejercicio físico Estamos manteniéndonos Hidratados Ok Si esto no está pasando Entonces ese estrés Va acumulándose En este vaso emocional Yo veo la conferencia De prensa Que es la gota Que derrame el vaso Y eso hace Que yo entonces Me despierte Que no esté durmiendo bien Y eso A continuación Hace que yo Esté irritable El día siguiente Yo no podría Llegar a todas Estas deducciones Si yo no fuera Una científica De las emociones Entonces por eso Es tan importante La autocuriosidad Porque la autocuriosidad Me permite a mí Ir curioseando Sobre lo que estoy sintiendo Y qué me está haciendo Sentir de esa forma Y qué puedo cambiar Y qué está dentro De mi control Y qué no está Dentro de mi control Para ir adaptándome Y para ir manejándolo Poco a poco Y la autocuriosidad También me permite Pensar Sobre qué me está enseñando Este momento Por ejemplo Hace poquito Me leí un artículo Súper lindo Sobre cinco hábitos Que alguien está Que no se dio cuenta Que está adquiriendo En esta pandemia Entonces habla De que por ejemplo Se está tomando Una hora de almuerzo Como tal En el sentido De que puede almorzar Por una hora Sin ver el celular Y eso hace Que se sienta Más tranquila Otro hábito Que encontró La persona Es que se ha visto Buscando a sus amigos Por videollamadas Por mucho más tiempo O de forma más frecuente Entonces todos Yo creo Que hemos encontrado Al menos un hábito En esta cuarentena Que ha sido un hábito positivo Para algunas personas es Bueno Tengo más tiempo Con mi familia Y puedo escuchar Más a mis hijos Y puedo escuchar Lo que les está pasando En el día Para otras personas Puede ser Haber incluido Una rutina De ejercicio En su día Para otras personas Puede ser Haber establecido Un Hábito alimenticio Más sano Encontrar Estos Hábitos Solamente es posible Cuando estoy siendo Autocurioso O cuando estoy siendo Autocurioso Y en ese sentido También pensar En cuál es el significado Personal de esto Y cuál es el significado Colectivo de esto Otras de las cosas Que hemos visto Es que por ejemplo El mundo está tomando Un respiro Esto ha sido positivo En temas Ambientales También Que por más de que sí Es una época difícil Es una época De mucha ansiedad Es una época De mucho estrés Esto también Está trayendo Algunos aspectos Positivos A nuestra vida Que De los cuales Podemos ser Muy agradecidas Y de los cuales Podemos ser Muy agradecidos También Ese es el tercero Que es la Autocuriosidad El cuarto Es empezar A ver el vaso Un poco más lleno Y con esto Me refiero A empezar A tener optimismo A empezar A tener esperanza Nuevamente Yo sé Que estos son Tiempos difíciles Yo sé Que la gente Lo está pasando Muy duro Algunos más Que otros Pero ver el vaso Un poco más lleno Y este tema De los hábitos Positivos Que hemos adquirido Nos ayuda A tener Un poquito más De optimismo Sobre esta situación Y un poquito más De gratitud Sobre esta situación También Y adicional A eso También es súper Importante Recordar Lo que hemos Atravesado Yo les decía Al inicio Que como Humanidad Hemos tenido Momentos Súper difíciles De los cuales Nos hemos Recuperado Como país Hemos tenido Momentos Súper difíciles De los cuales Nos hemos Recuperado Que toma tiempo Toma tiempo Que es difícil Es difícil Que evoca Evoca mucho miedo Evoca mucha impotencia Evoca mucha incertidumbre Lo evoca Pero hemos Podido salir Adelante Y estoy segura Que la mayoría De los que están Sintonizando Todavía esto También han tenido Momentos En su historia Personal Donde se han Enfrentado Con adversidades Y donde se han Enfrentado Con dificultades Que han podido Sobrellevar Entonces Acordarnos Que esta no es Ni la primera Ni la única Ni la última Batalla Que vamos A enfrentar Ni el último Problema Que vamos A enfrentar Porque tampoco Ha sido el primero Nos ayuda A ganar Perspectiva Y nos ayuda A acordarnos Que esto es algo Que por más De que sea difícil Lo vamos A poder Manejar Otra De las herramientas Súper importantes Es la Autocompasión Y el Autocuidado La autocompasión Es la capacidad Que podemos Vernos A nosotros Mismos Con ojos Mucho más Amables Yo les decía Al inicio Que esto Ha representado Un cambio Y una dificultad En muchos De nosotros Posiblemente Nos hemos Encontrado Con días En los que Podemos dar Más Y días En los que No podemos Dar tanto Días En los que Estamos más Enfocados Y días En los que Estamos más Dispersos Y más Distraídos Días En los que Podemos Conectarnos Mejor Con nosotros Mismos Y con los Demás Y días En los que No lo podemos Hacer tanto Y cada Día Es igual De importante Y tu Valor No importa Por el Tipo De día Que estás Teniendo Tu valor No se Determina Por el Tipo De día Que tú Estás Teniendo Tu valor No se Determina Por cuán Productivo Eres Tal Día O por cuán Motivado Estás Un día Y cuán Desalentado Estás Otro Día Eso Lo único Que nos Está diciendo Si tienes Un día Donde Estás Súper Motivado Y otro Día Donde No Lo único Que nos Está Diciendo Eso Es que Es que Eres Ser Humano Que no Eres Un Robot Que no Eres Una Máquina Eres Un ser Humano Que siente Y eres Un ser Humano Que tiene Sus días Buenos Y sus días No tan Buenos Que tiene Los días Donde la Felicidad Y la Motivación Y la Emoción Y la Productividad Están Al volante Y otros Días Donde la Tristeza El miedo La Incertidumbre Está Al volante También Lo Importante Es Reconocer Cada Día Como Aparece Honrar Cada Día Como Aparece Y Respetar Cada Día Como Aparece Y Cada Emoción Como Aparece Porque Lo Único Nuevamente Que nos Recuerda Esto Es Que Somos Seres Humanos Lo Único Que nos Recuerda Esto Es Que Es El Recuerdo De Nuestra Humanidad Y El Recuerdo De Que Estamos En Este Mundo Para Sentir Las Emociones Si No Si No Estuviéramos En Este Mundo Para Sentir Las Emociones No Tendríamos Estas Emociones Las Emociones Están Aquí Para Sentirlas Entonces No La Autocompasión Es Poder No Ser Tan Duro Conmigo Mismo Los Días En Los Que No Me Siento Tan Animado O Tan Emocionado O Con Tanta Energía Porque Esos Días Eres Igual De Válido Y Esos Días Eres Igual De Importante Y Esos Días Mereces El Mismo Tipo De Amor Y Validación Y Respeto Que Los Días En Los Que Si Puedes Dar Tu 100% Y Escuchar A Tu Cuerpo Si Tienes Días Donde Puedes Dar El 100% Use Esos Días Para Dar El 100% Y Si Tienes Días Donde No Lo Sientes Use Esos Días Para Descansar Use Esos Días Para Recargar Energía Y Para Poder Recuperarte Para Poder Seguir Echando Adelante Porque Esta Es la Única Forma Que Vamos A Poder Salir De Esto Es Ir Poco A Poco De Forma Muy Autocompasiva Y De Forma Muy Paciente Y De Forma Muy Amable Con Nosotros Y El Autocuidado Son Las Estrategias Que Tenemos Donde Podemos Cuidar De Nuestro Cuerpo A Través De Ejercicio Físico A Través De Dormir A Través De Hidratarnos A Través De Descansar Cómo Podemos Cuidar Nuestras Emociones A Través De Expresarlas A Través De Ponerles Nombre A Través De Conversarlas Con Otras Personas Y Cómo Podemos Cuidar Nuestra Alma A Través De Elementos Como La Espiritualidad A Través De Elementos Como La Meditación De Elementos De Estar Aquí Estar En El Ahora Eso Yo estoy Consciente Que No Tenemos Oportunidades Para Salir Tanto A La Naturaleza Como Salíamos Antes Pero Si Tienen Por Ejemplo Una Ventana Donde Puedan Ver Un Pájaro O Tengan Un Patio Donde Puedan Salir Por Unos 15 Minutos En El Día Y Sentir El Sol Y Ver El Cielo Por Un Rato Todas Esas Cosas Ayudan Está Comprobado Que La Exposición A La Naturaleza Tiene Efectos Positivos En Nuestra Salud Mental Y Fantasear Con Eso También Nos Ayuda Fantasear Con Cuando Esto Termine A Donde Quiero Estar Con Quiero Compartir Que Es Lo Primero Que Quiero Hacer Esas Cosas También Sirven Para Ir Adaptándonos Que Es Posiblemente La Más Importante De Todas Todas Son Importantes Pero Esta Es Súper Importante Es Utilizar A Nuestro Sistema De Apoyo Utilizar A Nuestros Amigos A Nuestros Compañeros A Nuestros Profesores A Nuestros Docentes A Nuestra Familia A Nuestras Parejas A Todas Las Personas Nuestros Amigos A Todas Las Personas Que Están A Nuestro Alrededor Que Nos Brindan Apoyo Y Nos Brindan Seguridad Ese Es Nuestro Sistema Apoyo Es Importante Arrimarnos De Nuestro Sistema Apoyo Para Acordarnos Que No Tenemos Que Atravesar Estos Solas Ni Solos Que No Tenemos Que Ser Fuertes En El Sentido De No Sentir Esas Emociones Que Dan Miedo Y Esas Emociones Que No Me Gusta Sentir De Que Las Puedo Sentir Las Puedo Atravesar Y No Tengo Que Hacerlo Sola Ni Solo Porque De Esto Salimos Juntos Y Es Súper Importante Lo Dije Al Inicio Y Ahora También Estoy Terminando Con Esto Es Súper Importante Acordarnos Que El Cambio Lo Hacemos Juntos Pero El Cambio Tiene Que Empezar Primero De Adentro Y Luego Hacia Fuera Así Que Ahora Voy a Leer Un Poquito Los Comentarios Que Estaban En 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 Youtube Para Ver Si Hay Alguna Alguna Preguntita O Alguna Información Buenas Tardes Estoy Leyendo Los Mensajitos Disculpen Hay Que Estar Hay Que Estar Sana Emocionalmente Para Poder Apoyar Alguien Que Lo Requiera Exactamente La Vida Es Inesperada Por Eso Debemos Estar Preparados Para Afrontarla Monitorear Nuestro Vaso Emocional Para Evitar Lastimar A Los Otros La Resiliencia Nos Cuida Todo Por Eso Es Importante Potenciarla Que Hermosa Iniciativa Gracias Por Sus Valiosos Aportes Las Emociones No Se Pueden Controlar No Decidimos Simplemente Las Identificamos Y Les Ponemos Un En el Diario Vivir Es Realmente Recurrente El Cambio De Humor Tanto De Hijos Como De Padres Que Actitud Tomar Después De No Haber Hecho Lo Correcto Si No Seguimos Las Recomendaciones Me Encanta Esta Pregunta Y Me Encanta Un Poquito La Vulnerabilidad Que Acompaña Esta Pregunta Porque Si A veces Y Eso También Es Parte De Ser Ser Humano Yo Que Soy Psicóloga Y Que Estudio Las Emociones Y Que Trabajo Con Las Emociones Diariamente Por supuesto Que He Tenido Momentos Donde Se Me Desborda El Vaso Emocional Y Termino Hiriendo Al Más Entonces Yo Creo Que Lo Importante Hacer En Ese Momento Es Uno Tomar Conciencia De De Lo que Pasó Tomar Conciencia De Que De Que Mi Vaso Emocional Se Desbordó Y Tomar Conciencia De Que Lastimé A Alguien Y De Que Dije Algo Que No Quise Haber Dicho Y Creo Que Es Super Importante Pedir Disculpas En Ese Sentido A mi Me Me Gusta Pedir Disculpas Un Poquito Acompañado No Con Una Escusa De Por Que Lo Hice Sino Con Una Explicación Y Yo Creo Que Muchas Veces A Los Padres Particularmente A los Padres Con Los Hijos Les Da Un Poco De Vergüenza O De Culpa Pedir Disculpas Y Es Tan Importante Para Sus Hijos Recibir Esas Disculpas Por Part De Ustedes Uno Les Están Modelando Que Equivocarse Es De Humanos ¿Sí? Y Que Tomar Responsabilidad Por Nuestras Emociones Y Tomar Responsabilidad Por Nuestros Hechos Es Lo De Que Ustedes Son Seres Humanos De Que Ustedes No Son Robots De Que Ustedes No Son Superhéroes De Que Ustedes También Se Equivocan Y Eso Ayuda A Que Ellos Lo Humanicen Y Que Puedan Darse Cuenta Vaya Sabes Que Mi Mamá Y Mi Papá No Es Este Saberlo Todo Que Todo Lo Puede Aún Cuando Yo Sé Que Es Uno Uno Se Y Lo Tercero Es Que Les Estamos Modelando Cómo Se Ve Una Disculpa Y Eso Lo Único Que Va A Hacer Es Que Va Fortalecer El Lazo Entre Ustedes Entonces Algo Como Lamento Haberte Dicho Esto Estoy Pasando Por Un Día Muy Difícil O Estoy Pasando Por Una Semana Muy Difícil Y La Verdad Es Que Me Preguntaste En Un Momento Donde Yo Reaccioné De Esta Forma Y Te Pido Disculpas De Ahora En Adelante Si Estoy De Mal Humor Y No Puedo Contestarte Algo Te Lo Voy A Decir De Esta forma Entonces Es Un Poquito El Pedir Disculpas Tiene Que Venir Acompañado Con Un Poco De Responsabilidad Y De Qué Es Lo Que Va A Pasar La Siguiente Vuelta Para Reparar O Emendar Esa Dificultad O Ese Conflicto Para Que No Vuelva A Ocurrir En Un Futuro Y Eso También Puede Ayudar Totalmente De Acuerdo Hay que Agradecer Por Lo Que Tenemos Ahora Tenemos La Maravilla De Una Vida Todos Los Días Gracias Por El Espacio Compartir Los Conocimientos Genial Empezar A Tener Esperanza Y Optimismo Ver El Vaso Siempre Lleno Tiene Agua Vaso Un Poco Más Lleno Yo Trato De Ser Reservada Con Las Palabras De Siempre O Nunca Porque Somos Seres Humanos Y No Siempre Vamos A Ver El Vaso Más Lleno No Siempre Vamos A Tener Las Habilidades Ni Las Herramientas Ni Las Ganas Ni El estado De Ánimo Para ver el Vaso más lleno Pero mientras más lo hagamos Eso quiere decir que un poco más lleno lo más posible o la mayor cantidad de veces posible más que siempre porque siempre abre el espacio a una expectativa un poquito irreal de que eso siempre va a pasar así no necesariamente tiene que ser así Somos humanos nos equivocamos y no debemos ser tan duros con nosotros mismos autocompasión apoyemos en nuestros seres queridos amigos familia maestros nos ayudará definitivamente buenas tardes es lo primero que se le debe decir a alguien que se le derrama asumo que dice aquí esto quiere decir que se le derrama su vaso emocional para que reaccione ok creo que en esta pregunta lo que están tratando de decir es que es lo primero que se le debe decir qué pasa si yo reconozco que a alguien se le está derramando su vaso emocional o está a punto de derramarse su vaso emocional esa es una excelente pregunta para que no reaccione yo creo que lo importante y esto ya fíjate la primera parte ya la tienes hecha esta pregunta la hace marcos la primera parte ya la tienes hecha que es poder generar empatía con la persona y tener inteligencia emocional y decir bueno yo me da la impresión que esta persona está muy abrumada cuando hablamos de una persona que el vaso emocional está a punto de reventarse es una persona que está muy abrumada y en ese sentido yo creo que el simple hecho de reconocer que la otra persona está abrumada uno puede empezar a practicar la empatía uno puede decir me puede imaginar que está súper abrumada o me puede imaginar que esto debe ser muy difícil para ti uno puede decir cosas empáticas y otras cosas que no sean no te sientas mal decir frases como qué duro debe ser esto para ti no sé lo que estás sintiendo pero estoy aquí para ti cuéntame cómo quieres ser apoyado qué puedo hacer para ayudar a calmarte ayuda a que la otra persona sepa que hay alguien más en quien se puede apoyar y hay alguien más con quien yo puedo pensar en estrategias y maneras para calmarme yo entonces de esa forma le ayudamos a decir a la persona no tienes que no tienes que calmar tu vaso emocional tú solito es lo mismo que dije al final de las herramientas de resiliencia acordarnos que no estamos solos y es importante acordarnos que no estamos solos y acordarle a nuestros seres queridos que tampoco están solos y a través de este vamos a pensar juntos qué podemos hacer para que estés más tranquilo ayuda a que la otra persona un poquito baje baje esta sensación se sienta más tranquilo se sienta más tranquila y pueda pensar de forma un poquito más clara entonces la empatía ayuda muchísimo errar es de humano hay legislación para proteger a los pacientes mentales en Panamá esta es una muy buena pregunta no sé si cuando dices proteger te refieres a proteger a nivel laboral porque creo que hay una ley que evita la discriminación de cualquier tipo incluyendo dificultades de salud mental pero ahorita hablando de la legislación no tiene nada que ver con temas de legislación pero me gustaría abordarlo también aquí en Panamá desde la pandemia se han abierto diferentes líneas de ayuda porque aquí hablaron de pacientes mentales o pacientes con condiciones de salud mental y yo creo que es importante decir esto por ejemplo hay diferentes iniciativas que se han hecho a través del Mides y a través del MinSA líneas de apoyo también la Cruz Blanca Panameña tiene líneas de apoyo psicológico y adicional a eso se abrió una línea que se llama Te Escucho Panamá están en Instagram en Facebook y en Twitter no sé si en Facebook en Twitter también están se llama Te Escucho Panamá y es una plataforma para abrir el espacio para escuchar a las personas entonces esto nos ayuda a tener más herramientas para que las personas puedan utilizar estos medios para conversar y para un poquito y a nivel de la legislación yo creo que es importante recalcar más allá de políticas públicas o no que hayan hay iniciativas en Panamá que están apoyando las condiciones de salud mental y que están apoyando la salud mental en Panamá y yo creo que iniciativas como esta también abren el espacio para posicionar a la salud mental como un tema prioritario para nuestra sociedad y para el mundo y que reciba la atención que se merece maravillosos aportes para poner en práctica esta situación de la pandemia muchas gracias no olvidar ver nuestro lado fuerte apreciar que estamos logrando sobrevivir a la pandemia y no olvidar la fe si yo creo que es muy importante que recordar y por eso hablé del autocuidado espiritual y la fe y la religión y la espiritualidad que probablemente la es con con esta comunidad tan linda que tienen en el colegio La Salle ya era una herramienta para para apoyarse y era una herramienta de fortaleza aquí las tenemos que usar todas todas las herramientas que antes teníamos que nos estaban funcionando las tenemos que les tenemos que maximizar el uso en esta pandemia para poder afrontarla adaptarnos a ella y responder con resiliencia que es todo el objetivo de la conversación de hoy este yo creo que con esto pues no veo más preguntas por acá no sé si alguna de las chicas me quiere colaborar con el siguiente paso wow super super todo lo que nos has comentado mariana de verdad solo nos queda agradecerte una vez más por esta claridad positiva atinados comentarios disfrutamos muchísimo escuchándote gracias por aceptar ser parte de nuestra campaña de convivencia pacífica gracias a todos también los que lograron conectarse y esperamos que les haya gustado este primer live que fue genial simplemente fue que wow si la licenciada mariola se quiere también dirigir a ti y luego de eso pues quiero invitarlos también a otra actividad que vamos a tener licenciada mariola mariana pues muchísimas gracias por tus aportes de verdad que sí nos ha servido de mucho en nombre del colegio en nombre del director del hermano Horacio Ruiz quien también estaba conectado y te mandó saludos pues te damos nuevamente las gracias y esperamos que nos puedas acompañar en alguna otra actividad muchas gracias de verdad espero que así sea y la la el honor y y y el gusto absolutamente mío ha sido pues súper enriquecedor el compartir y ver los comentarios tan tan ricos de la conversa me da mucho gusto que hayan abierto este espacio de salud mental y me siento muy honrada de haber participado y por supuesto ténganme en mente para lo que necesiten yo encantada súper muchísimas gracias en estos momentos quiero invitarlos entonces a que estén pendientes de nuestras redes sociales a través de las mismas estaremos publicando de lunes crece al viernes 17 de julio cinco redes uno por día en donde se resaltan características de las personas resilientes anímate a participar y síguenos en instagram arroba de la calle panamá y en facebook colegio de la calle panamá muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes hasta luego gracias a todos hasta luego mariana hasta luego hasta luego gracias gracias por conectarte gracias por acompañarnos a todos gracias a todos Gracias.